Imposible pensar en desarrollo económico y combate a la pobreza si se sigue destruyendo al planeta. La economía durante muchos años ignoró estos factores. Consideró el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero, al dictar la conferencia inaugural del ODS Fest, QSEA 2019, en el auditorio principal del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. No podemos pensar en desarrollo económico si continuamos con un calentamiento global brutal ligado a la pérdida de la capacidad de los ecosistemas, a la absorción de carbono y el mantenimiento de los stocks de carbono. ¿Qué ciudad, qué industria, qué economía puede prosperar si tenemos un déficit en recursos hídricos? Entonces, la economía siempre ha minimizado ese elemento y esto nos lleva a que las decisiones públicas no ponen en el centro de la agenda este elemento. El otro elemento que limita las posibilidades de desarrollo sostenible es la pobreza y la inequidad, agregó Graf Montero. Enfrentamos situaciones graves a nivel planetario en términos de desigualdad e inequidad que limitan las posibilidades de desarrollo. Y el otro elemento que es crucial, que es el otro fenómeno que nos está poniendo en una condición crítica para sostener nuestra vida en el planeta, es el fenómeno de cambio climático que tiene una interacción con los otros dos elementos en la posibilidad del desarrollo sostenible. El ODS Fest CUSEA 2019 fue inaugurado por el doctor José Alberto Becerra Santiago, encargado del despacho de la rectoría del CUSEA y otros funcionarios universitarios. Explicó que se trata de un espacio de reflexión para que la comunidad discuta los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. En total son 17 metas y objetivos a los que la humanidad pretende llegar y que los universitarios analizaron en estas actividades. Con imágenes de Ricardo Chavarín. Para Señal Informativa, Julio Ríos.